A tan solo 5 minutos del centro de Madrid encontramos esta promoción de viviendas entre Avenida de América y Arturo Soria. Hemos quedado con Silvia para que nos enseñe el piso piloto. Hola Silvia. ¿Qué tal María? Muy bien. Tengo ganas de ver esta vivienda que me has dicho que es de las más grandes que tenéis. Pues mira, sí, esta vivienda cuenta en torno a 120 metros cuadrados, este es el salón y hemos hecho una reforma integral de la vivienda. Hemos cambiado las paredes, hemos hecho pintura lisa, hemos cambiado la carpintería tanto interior como exterior, tarima flotante en color cerezo. Queda súper bien este suelo con la carpintería blanca. Eso es, mira las puertas. Calefacción central, imagino. Eso es María, todas las habitaciones tienen radiadores. Y una de las mejores cosas que tiene la casa, creo que son las vistas, ¿no? Eso es. Todas las viviendas María cuentan con terraza, como podrás comprobar, con unas vistas bastante impresionantes de la ciudad de Madrid. Con un espacio pues para un momento romántico, cena, desayuno. Qué bien, me encanta. Y por aquí vamos a las habitaciones. Eso es, la vivienda cuenta con tres habitaciones, ahora vamos a ver dos de ellas y luego la tercera que está en otro ambiente. Esta sería la habitación principal. Eso es, esta es la habitación principal. Eso es. Muy luminosa. Cuenta con doble armario, doble ventana. Son todos exteriores. Estas dos que vamos a ver ahora son exteriores. Eso es. María, estas dos habitaciones comparten este baño, como verás totalmente reformado también, con toallero radiador, encimera de mármol, bañera, para algún momento de relax. Perfecto. Y esta sería la habitación de los niños. Eso es, la habitación secundaria. Muy amplia también. Para los niños, doble armario totalmente equipado. Oye, en esta casa por armarios no se da. Por armario no, no hay problema de espacio, no hay problema de espacio. Muy luminosa también. Ven que te enseño la tercera habitación. Y está aislada de listas, ¿por qué? Eso es, al ser un edificio antiguo, está separada del resto de habitaciones que cuenta con su aseo y su armario personal. Un baño muy pequeño, pero muy acogedor, totalmente reformado, de gresite, con su armario. Y una habitación pequeña, pero muy funcional. Sí, y muy acogedora. Esta es la cocina, María. Qué bonita. Puedes ver, muy amplia, con una barra para poder desayunar tranquilamente. Me encanta esto. Hemos cambiado todos los muebles, le hemos querido dar un toque fresco. Queda muy bonito. Vitrocerámica, horno. Sí, totalmente equipado. Está perfecta para entrar. Muy bien. Bueno, recapitulemos entonces. ¿Metros cuadrados? 120. Con muy buenas calidades, tres habitaciones, dos baños y un gran salón. ¿Y estas vistas? Muy buenas vistas en pleno centro de Madrid, María. No le falta detalle. Venga, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.